Solo 100 alumnos del municipio de Guanajuato regresaron a clases de manera presencial de acuerdo a la prueba piloto implementada por la Secretaría de Educación. El delegado Nicolás Gutiérrez Ortega, encargado del despacho de la Delegación Regional de Educación Centro-Oeste, comentó que se estará trabajando de la mano con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para garantizar la salud y protección de los estudiantes de la Universidad de León, la secundaria Ignacio Montes de Oca, la primaria y secundaria del Instituto de Educación Santa Fe. En atención a este pilotaje participaron en Guanajuato Capital cuatro escuelas, obviamente una de ellas que tiene dos escuelas es el Instituto Santa Fe, que están brindando el servicio de primaria y de secundaria. También está el Instituto Ignacio Montes de Oca, que también abrió sus servicios, y la Universidad de León Plantel Guanajuato. Son las cuatro instituciones que están laborando. Ese día estuvimos haciendo las visitas para que todo fuera conforme a los protocolos que se habían establecido. En la capital del estado son cuatro escuelas, 100 alumnos, 50 docentes, 10 directivos y 14 personal administrativo, los que regresaron a las aulas. En cuanto a toda la región de Educación Centro-Oeste, fueron 17 instituciones, 2.169 alumnos, 275 docentes y 125 personal administrativo, que se encuentran participando en esta prueba piloto. Aleatoriamente, la Secretaría de Salud también trae una brigada para hacer estas revisiones y la puesta en marcha, que se estén respetando los protocolos, la sana distancia, y ellos ya lo están haciendo en físico. Ellos nos apoyaron, como tú recuerdas, en la elaboración del protocolo, en la selección de las escuelas, y también ellos están dando seguimiento. Debo decirte que en realidad es un trabajo conjunto. El delegado resaltó que este pilotaje tendrá una duración de tres semanas. Conforme vayan pasando los días, serán incorporando más escuelas y alumnos. No existe un límite, ya que se busca tener un registro y valoración de cómo sería el regreso a las aulas de manera general, una vez que el color del semáforo epidemiológico se encuentre en color verde. Siempre y cuando las medidas de sanidad no se relajen y buscando en todo momento la salud y protección de los estudiantes para prevenir un brote de COVID-19. Las clases serán para la atención socioemocional y la regularización de los alumnos que vayan más rezagados en su aprendizaje. Se estarán incorporando más escuelas. Esta fue la primera fase. Estamos en estos días sacando la segunda y la tercera fase del pilotaje. Y bueno, pues cada semana estaremos incrementando las escuelas que están participando en este pilota. Al finalizar estas tres semanas se van a valorar las condiciones. Se va a validar qué tan exitoso fue este pilotaje, si ya las escuelas tienen las condiciones. Y la intención es del aprendizaje que tenemos en estas semanas, que esperemos en Dios no tengamos ningún brote, ningún contagio. Entonces, tomar todas las medidas para cuando ya se reúnan las condiciones de poder arrancar en la presencialidad. Estaremos obviamente hablando de las condiciones que estemos en semáforo verde. Por el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha. ¡Gracias!